Hola, amigas y amigos de Epicentro, bienvenidos a una nueva entrega de Agenda Oculta, este programa con el que pretendemos demostrar esa agenda conservadora que quiere limitar los derechos de todos y todas. Susana, qué gusto verte de nuevo. ¿Qué tal? Qué gusto, es un enorme placer y yo muy contenta además con esta nueva entrega, como tú dices, para seguir explorando quién nos quita nuestros derechos. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a tener una entrevista muy interesante sobre el debate que hay en Ecuador alrededor del Código Orgánico de Salud, que simplemente lo que tiene es unas normas para saber cómo se tratan los casos de interrupciones del embarazo, las polémicas terapias de reconversión de la homosexualidad y bueno, tenemos una entrevista, como les digo, muy interesante sobre ese asunto. Pero vamos a empezar con el primer tema de hoy en Agenda Oculta que nos lleva a México. Colectivos feministas y defensores de derechos humanos han iniciado una campaña para buscar la liberación de Marisela López Bautista. Ella es una mujer de 28 años que está presa desde el 2019, desde noviembre del 2019. ¿Y por qué esta presa? Está acusada de homicidio. Ella mató a su agresor, a su pareja, cuando este intentó asesinarlos a ella y a sus dos niños. Llegó a la casa con un machete y además la amenazó y ella le disparó. Y entonces ahora la quieren condenar por homicidio agravado. Hay un antecedente muy grave en este sentido. Se trata de Yuridia Brito, de 46 años, que fue condenada a 43 años de cárcel por homicidio agravado. También ella mató a su agresor. En este caso, el hombre llegó a la casa, era un policía, había sido policía, llegó a la casa, le prendió fuego a la casa y llegó con su arma, la que había sido su arma de dotación y cuando entró, porque ella se dio cuenta por el fuego, se despertó, le disparó, disparó al aire. Hay un video que muestra cómo el hombre incendió la casa, pero sin embargo la justicia no quiso reconocer ninguna de esas pruebas, no quiso adjuntar en el expediente el video del incendio de la casa y la ha condenado a 43 años. Con ese antecedente y con otros más, los grupos de derechos humanos están diciendo, bueno, la justicia mexicana es machista y está condenando injustamente a las mujeres por homicidio agravado cuando lo que hacen es salvar su vida y la de sus hijos. Susana. Sí, definitivamente este no es un caso nuevo y eso se ha visto de manera recurrente en muchos países, inclusive en el Perú. Y esto ha hecho que justamente organizaciones de derechos humanos como la OEA o inclusive nuestros mecanismos de seguimiento, de cumplimiento, cuya obligación tiene el Estado de reportar de cuánto hemos mejorado en términos de derechos de las mujeres, pongan atención en este tema. Porque fíjense, en este caso lo ilegítimo no es que las víctimas se defiendan, lo ilegítimo es la agresión que ellas reciben. Por lo tanto, es una consideración. La legítima defensa está plenamente reconocida y lamentablemente muchas mujeres viven bajo este yugo de maltrato y o son ellas las víctimas, son como el caso de Marisela que tú señalas, o son sus hijos. Y es ante estos hechos que se actúa. Por eso es que las recomendaciones que se plantean es cada vez entender más cómo opera la violencia de género y por qué efectivamente una mujer puede llegar a estas situaciones tan extremas. Entonces, las recomendaciones están planteadas, ojalá que también en el país esto cada vez sea mejor tomado y por eso es muy importante que los jueces conozcan sobre enfoque de género. Que los abogados y abogadas sepan que esta es una herramienta fundamental para justamente atender en estos casos donde la defensa tiene que ser considerada como un hecho básico para sobrevivir ante situaciones tan extremas. Porque claramente los policías y los jueces han sido criados en este entorno, tienen sus propios prejuicios, pero tienen que dejar de lado sus prejuicios a la hora de aplicar justicia y de atender a las mujeres. Por supuesto. Y vamos con nuestro segundo tema de hoy en Agenda Oculta. Es el asunto de la igualdad salarial. Las deportistas del mundo luchan por la igualdad salarial. El tema de la desigualdad salarial en todos los entornos, en todas las profesiones, es evidente. En el fútbol particularmente y en el deporte en general, también es así. Los premios y los pagos a las deportistas no son los mismos que los premios y los pagos para los deportistas hombres. El debate ha empezado en muchos países desarrollados, en Europa particularmente en este momento, y el país pionero en igualar los salarios de las deportistas, las futbolistas de la selección con las de los hombres, fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las futbolistas, las integrantes de la selección de fútbol de Estados Unidos, demandaron a la federación para que les pagaran igual porque eso significaba una discriminación y la constitución de los Estados Unidos pues no permite la discriminación. Exigieron 66 millones de dólares por indemnización por esa discriminación y la lideresa de esa campaña ha sido Megan Rapinoe. Ella es, recordarán ustedes, fue elegida en el 2019 la mejor jugadora del mundo. Pues ella ha sido líder de la campaña y ya antes de tener que llegar a terminar ese proceso judicial, pues la liga decidió igualar los salarios. El debate se ha puesto en primera línea ahora en Alemania, donde el nuevo presidente de la Federación de Fútbol ha anunciado que trabajan con el equipo directivo y los auspiciadores para poder igualar los bonos. El asunto de los bonos es el más complicado porque evidentemente tiene que ver con los auspicios, con la publicidad que acompaña a las selecciones. Hoy les pagan a las integrantes del equipo alemán que fueron a la Eurocopa, les pagaron 60 mil euros, pero a los hombres les pagaron 400 mil euros. Claro, ellas están hoy mucho mejor que hace tres años, cuando les pagaron, hace cuatro años, cuando les pagaron apenas 37 mil euros. Van mejorando, pero todavía hay una diferencia muy grande. Así es, Clara Elvira. Es bien interesante porque esto está pasando en todos los campos, también como tú lo has señalado. Y fíjate, el Perú lamentablemente no es la excepción, somos parte de esta situación de desigualdad y además los estudios que se han comenzado a hacer en los últimos años, lo cual es muy bueno porque ha comenzado a visibilizar este grave problema, siempre han encontrado que a pesar que las mujeres han hecho un esfuerzo sustantivo, por ejemplo, para ocupar el primer lugar más que los hombres en los títulos de posgrado, sin embargo, ellas todavía tenemos una distancia, una brecha con respecto a nuestros pares hombres que ocupando el mismo lugar y la misma posición no necesariamente tenemos los mismos puestos. Se estima que en el Perú hemos tenido 20% de desigualdad, que con la pandemia además se ha incrementado al 25%, para mirar cómo esto ha sido un tema de retroceso. El fútbol es una nueva disciplina efectivamente, pero esperamos que estos alcances ayuden inclusive a mejorar también la opinión del público para ver en las mujeres también parte del deporte y eso tiene que ver también con un tema de cómo se promueve y se promociona esta nueva generación a que aprecien justamente una participación mucho más igualitaria y más en el fútbol, que es uno de los deportes inclusive con mayor reporte de violencia. Entonces esto creo que ayudaría a un cambio importante. Y no hay que olvidar que desde 1951 la OIT reconoce el derecho que tenemos las mujeres a ganar lo mismo que los hombres por igual trabajo. Igual trabajo, igual paga, pero todavía estamos lejos. ¿Cuánto tiempo falta para que igualemos? Según lo que se estima acá en el Perú, necesitaríamos 50 años. O sea, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis nietas van a poder disfrutar, pero hay que darle más fuerza para que esto se reduzca. Que así sea, trabajemos todos por la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y nuestro tercer tema aquí en Agenda Oculta nos lleva a Texas, en los Estados Unidos, que es el estado probablemente más restrictivo en el tema del derecho al aborto y de la restricción a la interrupción del embarazo. Resulta que el gobernador se llama Greg Abbott y el gobernador ha decidido demandar a la Casa Blanca porque la Casa Blanca, tras este polémico fallo de la Corte Suprema que elimina el derecho al aborto dentro de las protecciones constitucionales, la Casa Blanca emitió una directiva en la que dice cómo se deben tratar los casos de abortos y de emergencias obstétricas en los hospitales. Pues ahora el gobernador Abbott, en nombre del estado de Texas, los denuncia, los demanda, demanda a la Casa Blanca, diciendo que lo que están haciendo es que en la práctica convierten las emergencias de los hospitales en clínicas de aborto sin cita previa. Esa pelea, además, por supuesto, dentro de la sociedad está muy fuerte porque hay organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres que dicen, bueno, ¿quién es el señor Greg Abbott para decidir en qué momento tenemos un hijo y en qué condiciones tenemos un hijo las mujeres? Y han lanzado esta campaña muy ingeniosa que queremos que ustedes vean y ya la vamos a comentar con sus amigos. Gracias por su paciencia. No hay una manera fácil de decir esto, pero tu hija tiene una enfermedad catástrofe de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Es significa que partes de su cerebro no se formó. Tu hija, si es para sobrevivir, va a vivir solo un par de horas después de su cerebro. Durante ese tiempo, va a sentir una multitudine de seizures y, finalmente, aspirar a su propio cuerpo de su cerebro. Ella va a sufrir. Una decisión va a tener en termina. Quiero decirte lo que hacer. Pero hay solo una persona que puede hacer esta decisión. ¿Qué es Greg? ¿Quién es Greg? ¿Quién es Greg? Sí, déjame just give him a call. Hey Greg, Dr. Robinson here. Listen, I've got a pregnancy that could... Yes, but I think this one is the... Yes, okay. Sure, sure. Okay, I'll let them know. Yeah, that's going to be a no. Best of luck to you. Bueno, Susana, muy fuerte el comercial, pero creo que con un mensaje contundente. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente esto otra vez nos coloca la crueldad que implica la imposición de un embarazo forzado y desconocer, además, situaciones muy claras como la que se plantea en este caso, como la de la incompatibilidad con la vida. Porque, efectivamente, más o menos se estima que entre un 1 y un 5% de embarazos son justamente embarazos inviables que definitivamente van a morir inclusive o cerca del nacimiento o durante el embarazo. Y son situaciones extremas que no tienen ningún sentido exponer a una mujer a vivir en esas condiciones. En el Perú, nosotros, por ejemplo, sí tenemos criminalizado el aborto en casos de malformaciones congénitas. Y eso es una crueldad tremenda. Cada año se obliga a mujeres con embarazos anencefálicos a continuar. ¿Y a continuar para qué? ¿Qué aporta? ¿Qué genera? ¿Quién decide que es lo mejor para estas mujeres? O los casos dramáticos que tenemos justamente en niñas menores de 15 años cuyos embarazos ponen en riesgo su vida y su futuro. Y ni siquiera es para proteger realmente al embarazo porque muchas veces cuando estos niños nacen tienen mayor probabilidad de morir o de sufrir situaciones extremas que en realidad no hace mejor a nadie, ni a la familia, ni a la niña, ni al propio recién nacido y nos coloca en estas situaciones tan tremendas y absurdas. Bueno, piensen que cuántos Greg Abbott hay en el Congreso que dicen no, no, la decisión está en mis manos, no en la tuya. Y ahora vamos con la entrevista que les habíamos anunciado. Vamos a conversar con la abogada y activista, defensora de los derechos de las mujeres y de las minorías, Ana Cristina Vera, ella es ecuatoriana, ella hace parte de la organización Surcuna. Y vamos a conversar de un tema que es neurálgico para los derechos en Ecuador y es la aprobación del Código Orgánico de Salud. Hay una discusión en la Asamblea Nacional, el código está por aprobarse, el gobierno ya ha dado muestras de que es bastante antiderechos, pero además hay organizaciones sociales de derecha, organizaciones de estas protectoras, defensoras de la familia, que han hecho un lobby enorme para que no se apruebe este Código Orgánico de Salud. Ana Cristina, gracias por estar aquí en Agenda Oculta. Buenos días, muchas gracias también por el espacio. Querida Ana Cristina, muchísimas gracias también, me auno a este saludo. Y ahí quería preguntarte, ¿qué cosa implica el Código Orgánico de Salud para la salud de las mujeres, para repetirlo? O sea, ¿qué significa, qué cosa es lo que puede cambiar en la vida de las y los ciudadanos en Ecuador? Bueno, en realidad este Código de Salud primero es una reforma que estamos esperando hace muchísimos años. La anterior Ley Orgánica de Salud se hizo antes de la nueva Constitución, que es del 2008. Entonces es importantísimo que las leyes se vayan, si quieres, adecuando al marco constitucional vigente, que tiene como fundamental el respeto de los derechos humanos, porque es esta Constitución la que hace que nuestro Estado sea un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. El Código Orgánico de Salud además tiene como objetivo juntar toda la normativa que hay en salud, que está dispersa en distintas leyes y normativas, para hacer un solo código macro, que permita efectivamente que haya elementos claros para el Sistema Nacional de Salud, que permitan, por un lado, fortalecer la rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional, que sería el Ministerio de Salud, y a la vez garantizar los derechos humanos fundamentales de muchas poblaciones. En el caso concreto de mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual, este Código de Salud traía, si quieres, de una forma mucho más explícita y clara, una serie de garantías de derechos que son fundamentales, como los derechos sexuales, los derechos reproductivos, e incluía, por ejemplo, el tratamiento del aborto como una complicación obstétrica, la confidencialidad en salud como un derecho fundamental de todas las pacientes, y a la vez incluía temas como no permitir terapias de conversión, el acceso a la anticoncepción, a la prevención y a la educación sexual integral, y es por eso que era un código bastante favorable en materia de derechos humanos de las mujeres, porque iba a posibilitar que efectivamente se mejore, si quieres, la implementación de las leyes. Además, que hablaba también de aborto legal y de cómo garantizar el acceso efectivo a las causales que ya tenemos en Ecuador. Ana Cristina, ¿por qué es importante que este tema, concretamente el de la interrupción del embarazo, quede en este código y no, bueno, porque en el código penal están las sanciones? ¿Por qué necesitamos, se necesita, que esté especificado en este Código de Salud? Bueno, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo o de las complicaciones obstétricas que derivan del aborto son muy importantes, y son temas de salud de las mujeres que son fundamentales y tienen que ser regulados mediante una ley de salud. El código penal ya se ha demostrado que no es adecuado para regular procedimientos de salud como procedimientos que tienen que ver con la vida reproductiva de las mujeres. Además, en Ecuador tenemos determinadas causales de aborto legal, que son la causal salud, la causal vida y la causal violación, que requieren una regulación en salud para garantizar su implementación, para que haya una buena interpretación y para que efectivamente la vida, la salud, la integridad de las mujeres pueda ser garantizada. El Código de Salud es el instrumento adecuado e idóneo justamente para generar, si quieres, lineamientos en materia de salud pública en todos estos temas que pueden resultar complejos en la implementación. Por ejemplo, nosotras desde 1837, desde 1937, perdón, tenemos causales legales de aborto, pero la forma como se implementan es súper restrictiva, porque no existe una normativa clara en salud que permita que los profesionales se guíen de cómo actuar, qué hacer, y el Código Orgánico de Salud es la normativa donde esto se tiene que establecer. Además, porque justamente, si quieres, el mundo está migrando de legislaciones punitivas en materia de aborto a legislaciones que intentan normar el tema de aborto desde salud, porque eso es lo más adecuado en materia de salud pública y porque el derecho penal se ha mostrado inefectivo e incluso una forma de abuso cuando intenta normar la vida reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de abortar, con posibilidad de abortar. Pues efectivamente, esta es una reflexión importante sobre cómo se tienen que regular estos temas que han sido reconocidos como temas de salud pública y de justicia social, que requieren respuestas integrales para efectivamente lograr impactos en la salud de las mujeres, de las personas con posibilidad de abortar, que permitan plantear que dejen de ser un problema de salud pública, por ejemplo, los abortos inseguros, que tengamos la posibilidad realmente de tener políticas que permitan garantizar la salud de las mujeres y las mujeres. La única manera es de hacerlo a través del Código Orgánico de Salud y no de la normativa penal. Esto ya es algo caduco, algo que ya se está dejando de hacer en la mayoría de países del mundo. Ecuador debería seguir ese ejemplo efectivamente, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Argentina, de que temas como el aborto sean regulados efectivamente desde el sistema de salud y no desde el sistema penal. Sí, Ana Cristina, ¿quiénes han sido convocados para elaborar este código? Pero además, ¿quiénes se oponen a algo tan lógico como lo estás planteando? Bueno, este código es un código que se ha elaborado durante muchísimos años. La elaboración del Código Orgánico de Salud comenzó en el año 2012 y demoró varios años hasta su votación, que fue en el 2019. Entonces, ha participado gremios de salud, expertos en salud, bioeticistas, personas, epidemiólogos, todo tipo de profesionales y científicos para darle, si quieres, relevancia a esta normativa. Porque como es una normativa que intenta, además, en sí misma contener toda la normativa de salud, tiene que ser muy amplia, ¿no? Tiene que tener como muchas perspectivas importantes en salud pública. Y este código se construyó durante muchos años justamente buscando que pueda ser el mejor código posible, que garantice, por supuesto, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, los derechos de las personas que viven con enfermedades crónicas, pero a la vez el funcionamiento de un sistema de salud de forma adecuada, ¿no? Precautelando la salud pública, que en Ecuador es reconocida como un derecho fundamental. Y fue mucho tiempo de construcción de este código. Finalmente, en el 2009, el código se vota, se aprueba, y es donde el Ejecutivo hace un veto. Y este veto total no permitía, perdón, en el 2020, que el código sea tratado, sino un año después. Ahora es la Asamblea Nacional la que tiene que decidir si este código se aprueba o no se aprueba, con la votación de la mayoría calificada, que son más de 92 votos que se requieren para que se aprueben, ¿no? ¿Quiénes se oponen? Generalmente los grupos antiderechos, que están en contra de los derechos humanos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, porque plantean que este es un código que, al hablar de complicaciones obstétricas, promueve, si quieres, del aborto. Cuando en realidad lo que el código plantea es que las mujeres que tengan complicaciones relacionadas con el aborto tienen que ser atendidas de forma prioritaria, o sea, garantizando la confidencialidad en salud a la que tienen derecho, ¿no? Cosas que ya se han dicho también en el sistema interamericano, por ejemplo, en el caso Manuela versus El Salvador. Y lo que están haciendo es justamente, si quieres, comenzar a generar una serie de rumores y mentiras alrededor del código para que lo mismo no sea aprobado, y haciendo un lobby superfluo. Otro de los grupos fuertes que se ponen a la aprobación del Código Orgánico de Salud son los grupos antivacunas. Y lo hacen efectivamente porque plantean que el código, al tener una política clara, si quieres, en materia de vacunación, no estaría dando paso, si quieres, a la libre elección en vacunas. Lo cual yo considero que es al contrario, porque el código tiene muchos lineamientos que van a permitir justamente que la gente pueda tomar decisiones libres, informadas, sobre su cuerpo y su salud. Y eso es justamente lo que se quiere propiciar, ¿no? Un cambio de un modelo de asistencia médica, donde el médico es quien toma las decisiones, y un modelo donde las usuarias, los usuarios, tienen mucha más posibilidad de tomar estas decisiones. Entonces, justamente ese es el debate ahora, y ha habido una fuerte presión a la Asamblea, desde las iglesias, desde estos grupos, efectivamente, para que no se apruebe el código. Sin embargo, hay que ver que este código es una gran oportunidad política, sobre todo en el momento que nosotras tenemos, porque es un código que pasaría únicamente por Asamblea y entraría en vigencia de forma inmediata en caso de que hayan los votos sin la necesidad de un nuevo veto ejecutivo. Queda claro quiénes son estos de la agenda oculta de la que nosotros hablamos. Ana Cristina, también el código plantea la norma alrededor de las polémicas, terapias de reconversión. ¿Qué es lo que dice el código de esas terapias que supuestamente pretenden que la gente deje de ser homosexual? Bueno, lo que hace el código es prohibir efectivamente estas terapias. Se supone que en Ecuador están prohibidas y que incluso son un delito que atenta, si quieres, contra la identidad de las personas y contra su integridad. Sin embargo, estos centros aquí son una mafia muy grande que sigue existiendo. El mes pasado nosotras, por ejemplo, colaboramos en el cierre de uno de estos centros donde se registraron todo tipo de violaciones de derechos humanos, desde violaciones correctivas, maltrato, tortura, muchas formas de intimidación. Y en Ecuador es un fenómeno constante la existencia de estos centros de conversión que ofertan este tipo de servicios. El Código de Salud los prohibía de una manera mucho más clara como una vulneración de los derechos humanos y posibilitaría incluso una mayor persecución de este tipo de delitos que se cometen en este tipo de centros. Porque es muy difícil perseguirlos porque efectivamente, generalmente, quienes encierran a las personas en estos centros son sus familias y eso dificulta que haya un impulso en materia penal para castigar a las personas que ofertan estos servicios que realmente lo que hacen es generar prácticas de tortura e institucionalizarlas. Entonces, efectivamente, el Código Orgánico de Salud era muy fuerte en este sentido prohibiendo este tipo de terapias, este tipo de centros y reconociendo que la orientación sexual y la identidad de género son derechos de las personas, ¿no? Que deben defenderse, ¿no? Y que efectivamente lo que hay que trabajar es para tener una sociedad que no discrimine y no para que, y que prohíba este tipo de terapias porque efectivamente no son terapias, sino que lo que son, si quieres, son formas de tortura para evitar que una persona manifieste quién realmente es. Entonces, efectivamente, en este sentido, el Código Orgánico de Salud también tenía una normativa importante que iba a permitir que el Sistema Nacional de Salud tenga un mayor control de estos centros porque hasta ahora el control ha sido ineficiente e incapaz para efectivamente garantizar derechos humanos de las personas. Al punto, por ejemplo, de que se cierre un centro un día y a la semana siguiente el mismo centro está abriendo y funcionando y vendiendo las mismas terapias que, como yo he dicho, no son terapéuticas, sino que son realmente formas de torturar y atentar contra los derechos humanos de las personas. Muy bien, Ana Cristina, muchas gracias por estar en Agenda Oculta y gracias por ayudarnos a entender de qué se trata este código tan importante para las personas, para la igualdad en Ecuador. Muchas gracias, Ana Cristina, y esperamos tener buenas noticias muy pronto. Gracias, y nosotras también esperamos. Muy bien, pues hasta aquí llega esta nueva entrega de Agenda Oculta. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, por los comentarios que recibimos. Lo que queremos es que ustedes estén informados y que entre todos luchemos por los derechos de todos y todas. Gracias, Susana. Muchas gracias.